En la pista, lote número 38, son 9 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.600 kilos, el promedio para cada una es de 178 kilos, procedente de Puerto Nare, la base es de 6.500 pesos por kilo, empezadas a las 11 y 17 de la mañana, lote número 38.